Vámonos Save me from this prison Lord help me get away Cause only you can save me now from this misery I've been lost in my own place And I'm getting weary How far is heaven? And I know that I need to change my ways of living How far is heaven? Lord, can you tell me? I've been locked up way too long In this crazy world How far is heaven? And I'll just keep on praying Lord And just keep on living How far is heaven? Lord, can you tell me? How far is heaven? Cause I've been locked up way too long In this crazy world How far is heaven? Lord, can you tell me? How far is heaven? I've been locked up way too long Tú que estás en alto cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo, descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Pero yo nunca pensé Pensé que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existen Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro No llores por seguro Another day has gone I'm still all alone How could this be That you're not here with me You never said goodbye Someone tell me why Did you have to go And leave my world so cold Every day I sit and ask myself How did I slip away There's something whispers In my ear and says That you are not alone I am here with you Though you're far away You're always in my heart I am here with you Though we're far apart You're always in my heart You're always in my heart I am here with you Why Lord Just the other night I thought I heard you cry Asking me to come And hold you in my heart And hold you in my arms I can hear your prayers Your burdens are open But first I need your hand Then forever can't begin Every day I sit and ask myself How did I slip away There's something whispers In my ear and says That you are not alone But I am here with you Though you're far away I am here to stay But you are not alone But I am here with you Though we're far apart You're always in my heart But you are not alone Whisper three words And I'll come running And I And I And girl You know that I'll Be there I'll be there And girl And girl But you are not alone I am here with you Though you're far away I am here with you Though you're far away I am here to stay But you are not alone I am here to stay I am here with you Though we're far apart Though we're far apart You're always in my heart You are not alone You are not alone I am here with you I am here with you Though you're far away ¡Suscríbete al canal! 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 Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos